Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a las recetas de mamá. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas patitas de puerco en vinagre o en escabeche. Es una receta perfecta para botanear, así que espero que te quedes conmigo y te suscribas al canal. Y vamos a comenzar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es un paso súper importante. Vamos a poner a precocer nuestras patas para limpiarlas, se podría decir como a profundidad. Porque aunque aquí en Estados Unidos ya te las venden entre comillas limpias, lavadas, sin suciedad, de todas formas al cocerlas vamos a sacarles más suciedad y van a soltar como ese gelecito que suele cuajarlas. ¿Viste cuánta espuma sucia tenía en la parte de arriba? Eso quiere decir que este paso lo hicimos perfectamente bien. Ahora, vamos a retirar la espuma y vamos a sacar las patitas. Esto tardó, en mi caso, 20 minutos. Ahora, en una olla limpia vamos a colocar comino, un puñito, vamos a poner también clavo de olor, pimienta negra, orégano seco, tomillo y hojitas de laurel. Lo que vamos a hacer es darle sabor a las patitas. Vamos a agregar un poco de sal, ya que en la primer cocida no lo hicimos. Y vamos a ponerle las dos tazas de vinagre. Este es el vinagre que estoy utilizando yo, vinagre blanco. Y ahora sí, agregamos las patitas. Como estas ya fueron precocidas, las patitas ya no les falta tanto tiempo para que estén listas. Entonces, las vamos a dejar a fuego medio, que vayan como absorbiendo ese sabor que tiene el agua ya con las especies mezcladas. Y ahora sí, comenzamos con las verduras. En una cazuela vamos a colocar aceite, añadimos los dientes de ajo, vamos a sofreír junto con unas pimientas negras en bola y le vamos a agregar cebolla cortada. Puedes elegir el corte, no es necesario que esté como súper fino, puedes ponerlo en gajos, no hay problema. Sofreímos también por un par de minutos. Y ahora agregamos el resto de las verduras. Yo estoy utilizando zanahoria, chile jalapeño y voy a ponerle también papas cambray. Pero esto es totalmente al gusto. Puedes agregar solamente los dientes de ajo con la cebolla si es que no quieres ponerle más verduras. Pero la verdad es que para una botana siento yo que va muy completo. Como te das cuenta yo intenté colocar diferentes colores de papa cambray. Esto es más como estético para tener el color de la zanahoria, el verde del chile, la papa en diferente color. Pero es totalmente estético. Si no tienes papa cambray puedes colocar trozos de papa normal. Voy a ponerle un chorrito de vinagre y lo voy a dejar aquí por unos 8 a 10 minutos a fuego medio. Ahora sí, vamos a colocar las verduras junto con las papas. No importa, o perdón, no es necesario que le quitemos el aceite tal cual lo colocamos dentro. Vamos a amanearlo muy bien. Vamos a dejar que esto rompa arbor. Las patitas ya casi están listas. Recuerden que ya tuvieron 20 minutos. Más adicional lo que tenemos desde que estamos poniendo las verduras, perdón, llevan alrededor de unos 30, 35, 40 minutos. En este punto yo ya lo apagué. Mis verduras ya están blanditas. Las patitas ya están blanditas. Lo único que te recomiendo es que las prepares en la mañana y dejes que reposen todo el día para que no las sirvas caliente. O es totalmente al gusto si te gustan calientes. Así que espero que te haya gustado muchísimo la receta. La póngase en práctica. Cuídate mucho y yo te veo en la próxima.